Gracias. En primer lugar, damos comienzo al primer pleno extraordinario de la legislatura, cuyo único punto del orden del día es el sorteo público para la designación de presidente y vocales de las mesas electorales correspondientes a las elecciones generales de julio del 2023. En primer lugar, excusar a los concejales que no han podido asistir, por el Partido Popular don Luis Miguel Prieto, don Javier Aro, por vos, doña María Narvarte, juntos por Fuentesa, doña Silvia Esperilla. Y yo creo que ya estamos todos, ¿no? Vale. ¿Qué precepto...? El precepto es que el pleno no está bien convocado porque no está puesto en el tablón de anuncio como manda el reglamento. Muy bien. Primer punto del orden. No tiene la palabra, señor. No, 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 señora alcaldesa. Le llamo al orden, señor. No, pues llámame al orden. Le llamo al orden. Que sí, que sí, que llámame al orden. Le llamo al orden. Pero le quiero... A la tercera, tendrá usted que abandonar el pleno. No, no, pero creo que... Señor Muntadas. Pero que esto se puede hacer. No tiene... No tiene la palabra. Que tiene que estar. Es obligatorio. No tiene la palabra. Ya lo ha manifestado. No tiene la palabra. Pero entonces no vale esto. No tiene la palabra. Pero que... 12 años y no sabe usted. 12 años y no sabe que tiene que ponerlo. Le llamo al orden o abandona el salón de plenos. Pasamos al orden del día. Sorteo público para la designación de presidente y vocales de las mesas electorales correspondientes para las elecciones generales de julio del 2023, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en la vigente ley orgánica 5 barra 85 de 19 de junio, modificada por la ley 1 barra 87 de 2 de abril sobre régimen electoral general, que establece en su artículo 25, la mesa electoral estará formada por un presidente y dos vocales. Artículo 26. La formación de las mesas compete a los ayuntamientos, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 75 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El presidente deberá tener el título de bachillero, el de formación profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de graduado escolar o equivalente. Se procede de la misma forma el nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29, posteriores a la convocatoria. Se procede, por tanto, al sorteo público, formándose las mesas electorales que se indican con las personas que se expresan para los cargos que se reseñan y con indicación del número de electores según las listas electorales enviadas por el Instituto Nacional de Estadística. El sorteo, ya saben que se realiza en la Oficina de Atención al Público. Quien quiera puede ir a comprobarlo con el secretario. Una cosita, señora alcaldesa. Se van a poner medios por el calor. Pide usted la palabra. Pido la palabra. Pide la palabra. Pide la palabra. Pide la palabra, no interrumpa y se le concederá. Puedo pedir la palabra. Se van a poner medios para el calor, quiero decir, ventiladores, agua… En los sitios donde hay colegio electoral hay aire acondicionado y en donde no exista se pondrán los medios correspondientes. En las colas de… Vale. ¡Gracias! Gracias. 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 Si te dejas el listado mejor. Vale. Pues véanlo usted. Espera un momento que lo voy a mirar yo. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días.